En Akron, Ohio, continuaron las manifestaciones. Los festejos del 4 de julio fueron cancelados tras la muerte de Jalen Walker, baleado por varios oficiales la madrugada del pasado lunes, durante una parada por una violación de tránsito. Este domingo las autoridades difundieron el video del incidente en el que Walker desató una persecución al no detenerse. Aseguran que Walker disparó desde el auto describiendo un destello procedente del lado del conductor. Después de la persecución, el hombre de 25 años se da a la fuga a pie. Los oficiales intentan detenerlo con las pistolas de descarga eléctrica y al fallar, ocho oficiales abren fuego contra Walker por 7 segundos. Al menos 60 balas impactaron su cuerpo. En el asiento del pasajero, oficiales hallaron un arma, un cartucho cargado y un anillo de oro. Según el jefe de la policía de Akron, Jalen no tenía el arma cuando le dispararon. Mientras concluyen las investigaciones, el alcalde de la ciudad pide calma. No hay duda de que el video que usted ha visto es extremadamente descarga, y va a hacer un montón de emociones en el video. Esa es shocker y es difícil de tomar en. Pero lo que estamos agregando para es paz en este año. Es lo mismo que el familia de Walker está agregando para, y es el asiento de todos los que están aquí conmigo. ¡Gracias!